Comprometidos también con la cubrición de la avanzada a su paso por la IOA. Vamos a recuperar 4.132 metros cuadrados en el centro del pueblo para las personas. Vamos a transformar una trinchera de hormigón en una zona peatonal verde de vida. Las obras arrancan, como saben, el próximo abril. Estamos en marcha, con un plazo de ejecución de 41 meses y un presupuesto de 65 millones. Es uno de los puntos de mayor densidad de tráfico en Vizcaya. No va a ser fácil la ejecución de la obra, pero esta diputación lo va a hacer, introduciendo, además, paneles solares que van a ahorrar la energía del propio túnel y con mejoras para bajar el nivel de ruido actual.